Dicen que la noche, como la mente, suele ser insondable, a veces distinta, muchas veces especial. Pero quien nos puede hablar acerca de los secretos o de las revelaciones que suele producir la nocturnidad es Georgina Hassan, cantante y compositora argentina, que está presentando su nuevo álbum, el quinto en su carrera, denominada precisamente Las Formas de la Noche. ¿Cómo estás, Georgina? Un gusto saludarte y poder entrevistarte. Igualmente, qué lindo estar acá, bueno, ya de día, con este disco recién nacido, muy feliz. Muy agradecida por este espacio. Y bueno, sí, un poco como vos decís, un disco que nació en el ámbito de la noche, en el ámbito nocturno, donde de alguna manera las inquietudes, las urgencias, todo lo que tenemos durante el día, que siempre estamos como en esa vorágine interminable, hay algo que se aquieta. Y bueno, yo también un poco me pasa como artista que necesito de la soledad para escribir. Sé que hay muchos otros artistas que les pasa que pueden escribir estando acompañados. Y a mí me pasó que yo necesité encontrar un espacio, y la noche fue el espacio en esos años que estuve escribiendo, en el momento en el que me podía dar un espacio propio, un espacio de soledad y de creatividad. En ese espacio de soledad, de creatividad, en ese espacio de quietud que muchas veces impone la noche, te pregunto, ¿enfrentaste miedo? ¿Encontraste refugio? ¿Tuviste revelaciones? ¿O todo es un azul oscuro? Bueno, yo creo que vas pasando por diferentes momentos, ¿no? También a veces la... Espérame que quiero apagar esto. A veces también la creación, en la creación aparecen cosas que no son tan conscientes, y que te vas dando cuenta después, posteriormente, de dónde vienen. Vos sabés que el disco lo empecé a escribir antes de la pandemia. Las canciones, algunas de ellas aparecieron antes de la pandemia, y algunas durante la pandemia. Pero lo interesante fue que, de alguna manera, en algunas canciones, me adelanté un poco a eso que iba a venir. Hay una canción que se llama Desvelo, que dice esto de que allí donde los ojos no ven, donde cada día se iguala, donde el miedo empuja, como el viento entre las cañas, bueno, todo eso, que en realidad habla como de dos orillas, como de dos personas que están en esa situación, y después el desenlace es que aparece el encuentro, aparece el abrazo, aparece el deseo, el reencuentro de esa, se podría decir, de esa pareja, y yo no sabía por qué había escrito eso. Y después vivimos esas dos cosas, el aislamiento cada uno en su lugar, y luego el reencuentro que fue realmente muy fuerte, cuando pudimos por fin volver a abrazarnos. O sea que yo creo que el disco, que las canciones están teñidas un poco, vos sabés que ninguna de las canciones habla de la pandemia, ninguna nombra la pandemia, ni habla del encierro, de hecho hay muchas de las canciones que están en este disco que habla de los viajes, y son canciones que tienen que ver, algunas con el afuera, pero sí, esto que vos decías, están atravesadas por algo de eso que nos dejó la pandemia, de esa incertidumbre, de eso que vos decías, por momentos el miedo, de eso, digamos, por momentos esa necesidad de volver como al origen, de volver a las preguntas más esenciales. Yo creo que la pandemia también nos hizo enfrentarnos a esas preguntas que por ahí habían quedado ahí como postergadas, y también un poco acercarse a lo vincular, volver a la familia, volver a mirarse, mirarse a los que estábamos conviviendo, también fue la posibilidad de compartir ese tiempo más intenso con nuestros afectos. Georgina, ¿Jazmín del Deseo es la quinta esencia del disco? No sé, ¿por qué? ¿Por qué decís que es la quinta esencia? Yo creo que eso también te define mucho, escuchándola, te define mucho, y cuando te decía si revela cosas al disco, creo que en Jazmín del Deseo estás revelando algunas cosas. Sí, bueno, esa canción, vos sabés que es una... Es una... Eso que vos decías, se veía miedo, esa canción se la escribí a mi hija, pero desde, viéndola crecer, viéndola crecer y esta cosa de que ya empieza, ya empezaba en ese momento, ahora tiene 11, pero cuando la escribí era más chica, ya empezaba esta cosa de, bueno, quiero ser independiente, yo quiero irme sola al kiosco, no quiero que me acompañes, ¿no? Esta cosa que la mujer o el niño o la niña, en el caso de mi niña, y también el caso de las mujeres, es de que es más difícil cuando es una nena, cuando es una mujer, o sea, lamentablemente las mujeres venimos con todo ese miedo de nuestro linaje, con toda esta forma de aprendizaje, bueno, cuídate, si vas a ir a no sé dónde, manda un mensaje ni me llegue, fíjate, siempre mirá para atrás si alguien te sigue, o sea, estamos seteadas y crecemos con ese miedo. De alguna manera esta canción es como si te dijera, viste, cuando te vas de viaje y te dan un amuleto, te dan algo para que te lleves y que te proteja, bueno, es como si yo hubiera querido escribirle una canción amuleto, algo que ella pudiera, como una canción que lo pudiera proteger, pero al mismo tiempo la liberara, porque yo quiero que haga todo eso, ¿no? Yo tuve la posibilidad en mi juventud de poder viajar mucho, sola, de irme a lugares muy recónditos y ser muy libre, y bueno, es un momento muy difícil el actual, ¿no? O sea, tenemos mucho, digamos, mucho todo el tiempo noticias reconocidas y otras que no se difunden, de femicidios, de desapariciones, entonces es esa dualidad, ¿no? De que una canción escrita para que ella pueda viajar libre, pueda ser, tener su propia voz, y al mismo tiempo este miedo de que le pase algo, ¿no? Así que un poco es esa canción la que resume esas dos pulsiones. Georgina, de más, creo, está preguntarte ¿Qué significa que precisamente en Jazmín del Deseo, tu hija Violeta participe en el video y también en el coro? Y que bueno, y que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la vas a estar alumbrando esta canción en YouTube. Pero valga la obviedad, ¿qué significó para vos que tu hija forme parte en esta producción? Fue muy movilizante, por supuesto, ¿no? Fue realmente algo que, bueno, que nos va a quedar a las dos para toda la vida, más allá del video, es algo que en nuestra historia, madre e hija, fue muy hermoso, fue muy cuidado el video, es un video muy... es muy bello, pero también es, digamos, muy respetando, muy respetando mucho también el momento y lo que Violeta necesitaba, la directora, Lucía, que es de Sopa Estudios, fue muy cuidadosa también con cómo íbamos tejiendo esta historia entre las dos, y bueno, fue realmente muy conmovedor para mí, y cuando lo veo, que ahora yo ya todavía, yo lo tengo, o sea, todavía no está estrenado, pero yo ya lo vi, bueno, me conmueve, me conmueve verla, vernos juntas, me conmueve mucho escucharla cantar, sentir que la música ya está en ella, más allá de que se dedique o no se dedique, finalmente, al camino de la música, pero la música está en ella, la música la va a acompañar, y sé que la música muchas veces, a mí me ha salvado mucho, la música, me ha dado un refugio muy grande, y eso es un montón, así que, bueno, fue una experiencia muy conmovedora hacer el video con ella. Georgina, ¿qué tienen en común Georgina Hassan con el poeta granadino Federico García Lorca, con el locutor y periodista uruguayo Víctor Hugo Morales, y con la poeta chilena Violeta Paz? ¿Qué tenemos en común? Bueno, la poesía, básicamente, ¿no? A ver, la poesía, a veces no solamente es escribir poesía, sino que es una manera de mirar el mundo, ¿no? De percibir, de percibir lo que nos rodea, creo que es una forma de mirar, y me parece que cada uno también fue revolucionario, Violeta revolucionó absolutamente, fue alguien que incomodó muchísimo, Federico García Lorca incomodó muchísimo, tanto que lo mataron por toda la incomodidad que les generaba, Violeta Parra se suicidó, o sea, también, por ahí, por una incomprensión, por una desvalorización de su trabajo, no fue tan reconocida, murió con muy poco dinero, ¿no? Víctor Hugo Morales creo que tiene esto de que es muy perseguido, muchas veces por las grandes corporaciones, pero al mismo tiempo tiene el amor del pueblo, es una persona que tiene un reconocimiento también muy grande, afortunadamente, y también esto de la persecución. Yo, con ellos, lo que tengo, no sé bien qué, pero sí, te diría que es la poesía, es esa, esa, desde muy chiquitita tuve, eso creo que me lo transmitió mucho mi mamá, que es, que nunca escribió, nunca se dedicó a escribir poesía, pero siempre tuvo la mirada poética, y siempre me legó eso, de cómo ver el mundo, de cómo detenerte, salís a caminar, y cómo mirar hacia arriba, y ver la nube, o ver el cielo, o ver, no sé, cómo están cambiando de color las hojas de los árboles, por más que viviéramos en la ciudad, pero mi mamá y mi papá, los dos son de provincia, entonces siempre tuve la mirada más conectada con la naturaleza, más allá de estar en la ciudad. Creo que, bueno, que la poesía es lo que nos conecta, ¿no? Georgina, prima la poesía, pero también hay, hablando estrictamente en lo musical, la utilización del instrumento, ¿qué instrumentos son los que le diste prevalencia para este, tu quinto disco? Mira, es un disco que yo siento que es muy de cámara, ¿viste? o sea, es un disco muy, bastante íntimo, y digo de cámara porque aparecen mucho las cuerdas, aparecen mucho, yo siento, siempre me gustó mucho el violonchelo, y siento, también hace ya un tiempo largo que estamos tocando en vivo, en trío, yo con el cuatro y la guitarra, Pablo Fraguela en piano y acordeón y dirección musical y los arreglos, y Rafael Delgado que toca el violonchelo, entonces, ya en ese pequeño, en esa pequeña formación con la que nos solemos mover por diferentes lugares, porque a veces uno quisiera tocar con una banda muy grande y es más difícil, pero ya el origen, digamos, mis canciones se gestaron en soledad y después las fui trabajando en esta formación junto a Pablo y Rafael, y luego, cuando empezamos a grabar el disco, esa pequeña como orquestita se fue como ampliando y apareció un poco la idea de otras sonoridades, pero siempre dentro de esto muy acústico y muy camarístico, te diría, por eso, por ejemplo, en dos de las canciones aparece un cuarteto de cuerdas, ¿no? que los arreglos los hizo Pablo Fraguela y después hay un bonus track que es Volver a los 17, que es una canción obviamente emblemática de Violeta Parra, pero que es una canción, una versión en vivo, por eso la pusimos como bonus track y fue una experiencia muy hermosa un concierto que compartimos con la orquesta de Cámara Municipal de Rosario y quisimos que tuviera una de esas versiones incluidas. Lo que fue pasando también es que al escuchar las versiones nos dieron ganas de que apareciera también la percusión, que apareciera el ritmo más allá de que es un disco más íntimo, pero llamamos a un grande que tiene también todo ese manejo tímbrico que es Facundo Guevara que es un músico, un percusionista para mí muy admirado desde hace muchos años justamente por esta paleta de colores y sonoridades de timbres y luego la base rítmica y que es para mí fundamental también desde las cuerdas que es Guido Martínez en el contrabajo, o sea, muchas de las canciones fueron se fueron incorporando a estas sonoridades, algunas son más despojadas, por ejemplo la canción que grabamos con Manuel García el músico y compositor chileno solamente están nuestras dos voces junto al arreglo y la guitarra del autor Omatute, también me gustó poder buscar como esas diferencias de dinámicas, canciones más despojadas, canciones donde aparece el cuarteto de cuerdas y percusión, o sea, que tienen otra otra densidad en el arreglo, pero bueno, sí te diría eso, que es una canción muy, es una canción, es un disco muy camarístico, muy acústico. Georgina, las formas de la noche, ¿tiene un hilo conductor o un hilo invisible que une con los demás, con los otros cuatro álbums? Primera luna, cómo respira. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, esto que te digo como de la sonoridad, yo tengo un amigo que me dice que tengo que sonido, ay, eso es un sonido Hassan, me queda Vicente, eso es una canción sonido Hassan, porque yo creo que hay algo como de un un sello que a mí me en poco me sale así, que tiene que ver con esta mezcla entre músicas folclóricas latinoamericanas, que hay algo muy latinoamericano, la canción como como gran estructura abierta, porque la canción lo que te permite, la estructura de la canción te permite, por ejemplo, hacer, o sea, darles aires, ¿viste? Cuando se habla aire de zamba, aire de joropo, ¿no? En este disco hay como muchos aires, aunque también hay una huella que escribimos junto a Eduardo Esteves, que es un poeta argentino que hace mucho tiempo vive en Galicia, pero en general yo creo que hay una sonoridad muy latinoamericana, pero también con sonidos que a veces vienen de otras latitudes que parecen más árabes o parecen más mediterráneos, ¿no? Que un poco creo que viene de mis orígenes, claro, de mi parte separadí, de mi parte marroquí, de mi parte española, de hecho, el disco empieza con Ya viene la madrugada, que es una música que tiene como una resonancia más arabesca, ¿no? Exacto. Y bueno, creo que eso, también la búsqueda desde la poética, también la búsqueda desde las canciones propias, creo que es el hilo que va uniendo un poco todos los discos esta importancia de la palabra, de la búsqueda de, bueno, de profundizar, de profundizar en lo sonoro y en la palabra también. ¿Cuándo lo estás presentando al disco, Georgina? Bueno, lo vamos a estar presentando el viernes 14 de abril acá en Buenos Aires, en el teatro, en un teatro emblemático, precioso, que es el Chirpo que es muy hermoso ahí en San Telmo. Bueno, el viernes 14 a las 20, 30 horas, además, va a ser una presentación muy importante porque van a estar la mayoría de los músicos que grabaron, por supuesto, Pablo Fraguela, Rafael Delgado, Facundo Guevara, Guido Martínez, va a estar el Cuarteto de Cuerdas también, va a estar Magdalena Matei, que es una maravillosa compositora chilena que va a venir especialmente en la presentación del disco, eso me emociona muchísimo, va a estar Liliana Vitale con quien también compartimos una de las canciones, va a estar la autora Matute, que también es uno de los invitados, así que, bueno, yo los y las invito a quienes estén por allí o quienes conozcan a alguien, yo sé que estamos con la audiencia de Santiago, pero bueno, si andan por allí o conocen a alguien, yo creo que es una oportunidad medio única de poder tener a todos los músicos en escena y presentar este disco que bueno, que llevó un trabajo así de bastante tiempo. Georgina, si bien compartiste escenario con muchas grandes, respetadas y enormes figuras del cancionero popular, hay dos que están relacionadas con Santiago, Rally Barrio Nuevo y Roxana Carabajal. una pregunta de Manuel si se quiere, ¿qué valor tuvo para vos poder compartir con ello en diferentes escenarios y oportunidades y contextos este escenario? Bueno, con ambos hermosísimos, primero dos personas hermosas, buenas personas, queridas, con Rally, a Rally lo conozco más, lo veo más seguido, con Roxana tuvimos un hermoso encuentro que fue un espectáculo que hicimos junto a otras grandes cantoras, que fue un espectáculo que se llamó Se trata de nosotras, un espectáculo poético-muchical que bueno, que se centró en visualizar, visibilizar la trata de las personas, de las mujeres y también de niñas, bueno, la trata como gran tema, también muy oculto y muy naturalizado al mismo tiempo, que fue muy hermoso compartir con Roxana, fue una persona muy amorosa, muy generosa, tuve ese momento digamos de compartir con ella, muy precioso y que nos unió mucho a todas las mujeres y bueno, luego con Rally compartí una canción que grabamos en el disco, en mi disco Como Respirar, fue hermosísima, es una canción que se llama Doña Pasión, fuimos a grabarla a su casa, fue muy lindo, esa fue la primera vez que lo conocí, fue el día que lo conocí, fue el día que fuimos a grabar, grabamos en su casa y luego cada vez que, bueno, ahora Rally está viviendo en Córdoba, estamos muy cerquita porque la familia de mi marido también tiene casa muy cerca, así que muchas veces en verano nos encontramos, este verano lo vimos, así que, bueno, enriquecido el universo propio con las voces y con las presencias de ellos dos, bueno, eso, tienen dos tesoros en la provincia, bueno, junto a muchos otros, porque Santiago es una cuna de música y de nuestro folclore, ¿no? Muchísimas gracias, Georgina, verdaderamente un gusto poder conversar con vos, conocer tu obra, saber, como siempre digo, de primera mano el pensamiento vivo del artista y en esta oportunidad la posibilidad de hablar con vos, te agradezco infinitamente. Gracias a vos, Emilio, un abrazo, me encantó conversar y bueno, un abrazo a toda la audiencia que podamos en algún momento ir por allá por Santiago y bueno, los invito y las invito a que puedan escuchar el disco en todas las plataformas virtuales, también contarte algo como un cierre que estamos ahora a punto de lanzar un objeto, un libro que va a tener, bueno, todo lo que son las letras, todo el arte, va a tener un código de descarga en calidad alta para que lo puedan tener en sus dispositivos, así que quien tenga ganas también de tener el libro puede encontrar los links en mi Instagram que es Georgina Hassan, en Facebook también Georgina Hassan, así que bueno, si tienen ganas de acercarse, seguir escuchando y bueno, un abrazo enorme. Un abrazo grande, gracias Georgina. Gracias Emilio, a vos. Hasta pronto. Hasta pronto.